¿Se bañó delante de ti? Sí, él la bañó Le dijo, sí, mira la taza Y yo miraba la taza ¿Y se bañaba ella? A gusto Ay, mira, qué padre Está bien frío Ya era de mañana Y se metió así y la calentó Oye, ¿no te ocurrió meterte a bañar con ella? No, ha hecho frío No, no Ese Dios mío que me corrieron Oye, ¿no le desfrecieron a José? Cristina y Jesús Guacala No queso, en serio, yo lo ofrecio Este, yo desayuno Ok, entonces mañana te traes tus cosas Sí, mañana ya vengo listo Despídete de allá y ya vas a empezar a vivir aquí atrás Ok, ok Ok José, esta oportunidad sin la desperdicias No Te me vas Y nada, que viene 40-20 a quererte sacar otra vez No, no, no Nos vamos a ir a... No, no No, no, pues si se quiere ir Sí, fíjate que Héctor Y los saludo Ellos son los que se me quedan mirando y dicen ¿Qué, qué, 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 qué? Y me pegan viajes de los dos No, no, tú puedes hacer lo que quieras José Simplemente esta es la oportunidad última que te va a dar Y si viene la Nicole Nicole, ¿qué tiene? No importa No importa Ahí la metes en la casa de camp... En la casita de campaña Ok, ahí mero Y la casa se movía, se movía, se movía No, no, no Y la chaparrita Ay, qué rica Tenía mucha hambre Ya sé Oye José, entonces mira Te voy a querer siempre bien bañado Claro Ok, no importa si andas limpiando Te voy a traer... ¿Tienes rastrillo? No, no tengo pala Ok, te voy a traer todo Y no quiero saber que lo vendiste Que te lo robaron No quiero saber eso Por eso vas a ir por ella Tú vas a ir por todo Y aquí va a ser tu casa Ya déjate andar en las calles Y vas a trabajar aquí Si quieres también ir a vender flores Puedes ir Para que no todo el día estés enfadado Sí, puedes salir a las tardes Ok, pero te vas a regresar temprano Otra cosa ¿Yo puedo opinar? Sí Que también deje el vicio Que no anden mucho pisqueando Que le bajen Sí Porque eso lo va a acabar Y te lo digo por experiencia No deja tú Y la Mónica va a estar recién salida No Y malos ejemplos a la Mónica Es lo que queremos alejarle No, yo no Yo hice un video ahorita Diciendo lo mismo Que no se te ocurra Nada de vicio delante de Mónica Tú Ni delante ni detrás Tienes que tener nada Y si tú a mí la cervecita Me voy y me salgo para afuera Sí, sí, sí Así es Yo no digo que no te tomas una cervecita por ahí No pasa nada Y lo que tú quieras Y lo que tú quieras La más chula es la cervecita Sí, es todo Es una nomás Ay, no Es que sí es cierto Ya Pues sí Una cervecita Entonces Siempre cambiadito Aunque andes en el sol Ok, José Siempre Que te veas presentable No importa si estás trabajando en el sol Sí Ok Y no te pelees con la gente No nada Simplemente Si ves a alguien que se lo ofrece Mónica No lo está Mónica Aquí no puede entrar nadie Punto Exactamente Punto Ok Órale pues No hay 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 No hay